Aquí ya son las cinco Pensando en las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me recito Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me despisto Yo sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste, solo te veo, bebé ¿Cuándo ha pasado el baño? No sé Si yo sé que me quisiste, fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que tal vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? No hay que ser experto Tú sabes que te gustaba Te tapas la cara, pero te estaba viendo Baby, yo lo pienso así, total El pareja adentro y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así de lo que te alento No estoy expuesto pa' ver qué tienes puesto Sabes que si me tiras es pa' ponernos frescos más frescos Deje que acentro si tú no estás Pero te sé que de ti me distrae igual Tú siempre vuelves, eso no va a cambiar Te busco y no hay más no que buscar Sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste, todo lo que veo, bebé ¿Cuánto trago baño? No sé Si yo sé que me quisiste, a ver por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que te voy a ser yo distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? Estuve detrás de ti mucho rato Pero tú no estabas pa' un caso 24-7 de sacarlo Una señal y yo te recato Si tú me dices que nos pillamos esta noche Este verano no cerramos con croce No le respondan a todos esos motherfuckers Esa de ti que te combina con el choque Ah, bendecido Ahí viene el gallego DJ Mati Rompiendo la piscina Rompiendo la piscina Rompiendo la piscina Rompiendo la piscina Rompiendo la piscina